Si estuviéramos hermano en una fiesta mundana pues estuviéramos tal vez bailando y usted bailaría Pero acá estamos ante la presencia de papá Dios Donde están los valientes que trajeron sus pies para servir al Señor Vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 1 y su versículo 5 Cuando lo tengan pueden decir un amén Jeremías capítulo 1 y su versículo 5 Cuando lo tenga puede decir un amén Sabe una cosa que lo que nos trajo la pandemia fueron dos muertes La muerte física y la muerte espiritual para muchos Algunos ya pasaron a la presencia del Señor pero también al otro ya pasaron a la presencia del otro Porque no quieren servir a Dios A veces la hipocresía es tan grande en el pueblo del Señor Cuando no había culto Pastor estamos sufriendo Pastor estamos llorando en nuestra casa Nos cerraron nuestras iglesias Y ahorita que las iglesias están abiertas ¿Será que están llegando siempre? ¿Y por qué usted ya no dijo amén? Pastor las vigilias es que nosotros tenemos hambre de buscar a Dios Y ahorita que se abrieron las iglesias ¿Quién va a la vigilia? ¿Qué hipocresía tan grande hay en nosotros? Cuando se puede buscar a Dios no lo hacemos Y cuando si hermanos nos cierran las puertas queremos ir a buscar a Dios Escuchen muy bien lo que les voy a decir Cuando el Señor Presidente habló a las dos de la tarde Todos encerrados en sus casas Porque si no multa o si no se iban a ir presos Y todos corrían para ir a su casa ¿O usted salía después de las dos de la tarde? Hablen pues ¿Por qué se encerraron? Porque tenían miedo de que la policía pasaba Y si miraban a la policía Pior que canchuflín directo a su casa Luego salió la orden En el que no usaba mascarilla Multa Y si no igual se iba a ir preso Y todos corrieron buscando mascarilla La mascarilla costó muy caro Diferente precio Que este es más especial Que el otro es más especial Que hasta con gustos Hasta con figuras Resultaron las mascarillas ¿O estoy mintiendo? ¿Pero por qué no hacemos un voto Todos los cristianos Y le decimos Al presidente de Guatemala Evangélico Que no vaya al culto Los domingos a las cuatro de la tarde Que la policía lo vaya a buscar ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacía usted Cuando se le olvidaba su mascarilla Regresaba a traerlo O compraba en el camino Otro ¿Y qué le importaba? Tal vez ni Biblia tenía Pero juntó como diez mascarillas En su casa ¿Y por qué no le decimos Al presidente Ahora Que firme una ley Que el cristiano Que no tiene Biblia Dentro de la iglesia Se le pone una sumulta Y le digo Que todos van a tener Biblia A veces nosotros Le ponemos importancia Algo material Pero a lo espiritual Lo dejamos a un lado Pero yo te digo hermano Que lo que tiene más valor Es lo que depende De ahí arriba Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo No lo que diga un hombre Porque el hombre No te va a salvar Pero Dios Si te va a dar la salvación A veces me imagino Yo hermano Le tienen miedo Por peor Los que no tienen licencia La policía Le da un alto La sangre de Cristo Tiene poder Traen sencillo Ahí ¿Qué vamos a hacer? Dice Se asustan Para los policías Pero cuando mira Su pastor Que no ha ido un mes A la iglesia Cuando le dice Buenas tardes pastor Hermano Buenas tardes Dios le bendiga ¿Por qué no ha ido A la iglesia? No tengo tiempo Tengo mucho trabajo Tengo mucha salida Dice Como que fuera tan espiritual Y no sale para nada Ya tienen la palabra de Dios No hemos empezado a predicar Es un ejemplo Lo que les estoy poniendo Jeremías capítulo 1 Y su versículo 5 Dice Desde el 4 Vamos a leerlo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice así Vino pues palabra de Jehová A mí Diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes de que nacieses Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Y yo dije Ay Ay Señor Jehová He aquí no se hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo lo que te envíe Irás tú Y dirás todo Lo que te mande No temas delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Dice Jehová Un día hermanos Yo estaba Parqueado por ahí Con mi carro Y se me acercó Un policía municipal Y yo no sabía Que era brujo Oiganlo muy bien Es un testimonio No para que usted Hermano Se endulce su oído Si no le digo De todo corazón Y se me acercó a mí Y entonces hermano Gracias a Dios Yo acabo de comprar Otro carro más moderno Y me estacioné Detrás del mercado En mi carro Y llegó a tocar Como no conocía Y pam 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 El vidrio Y yo bajé Buenas tardes Oh sos vos pastor Me dijo Y ya me conocía Si soy yo Le dije yo Ah pastor Gana mucho Saber a cuantos hermanos Ya baboseaste Mira buen carro Que ya te sacaste Me dijo No soy como vos Igual de brujo Y baboseador Le dije yo Y me dijo Mira patojo Me dijo Ustedes como cristianos Ay dan lástima A ustedes Para servir a Dios Dijo Les cuesta ir A los cultos Para servir a Dios Dijo Ustedes están más muertos Que la estatua Que yo tengo Así me dijo Lo que yo no entiendo Decía él Y así me dijo Vos sacas dinero A la gente Me dijo No le dije yo Si supieras Como Dios Da las bendiciones Le dije yo Y vos acaso Cobras o no cobras Le dije yo Si dijo Te lo digo Claro Fijate Carro no tengo Pero yo le digo Al que quiere hacer Su trabajo Yo le digo Me buscas un buen carro Para ir a hacer el trabajo Pero un buen carro Nuevo No quiero un viejo Le digo yo Y la gente hace caso Y si me cobras material Dijo Pero yo quiero bastante No poquito Porque si poquito Luego se termina Yo quiero hacer un buen trabajo Bastante me traes Bueno dice la gente Y yo les digo Que trabajo querés El sencillo Quinientos Mil Día dos mil Día tres mil Y así conforme la necesidad Y la gente Paga Me dijo En cambio Ustedes Yo oigo Muchos hermanos Salen En el mercado Dijo Hermanos Quieren Quieren ayudar Dijo Algunos pasan Orando sobre los negocios Señor bendíceme Hasta llegan Y oran sobre los calzones Dicen Señor Bendiga esta venta Y empiezan a orar Así me dijo A usted Que se le Que se da cuenta De todo Le dije yo Ahora ustedes Los que están aquí Cuanto pagan Por cada oración Que les hacen Yo les pregunto A los de San Juan Pagan ustedes Por oración Si o no Los que no han pagado Gloria a Dios Pero los que han pagado Por oración Son brutos Si Dos mil Tres mil Una vez Un hermano Llegó un hermano Conmigo Y me dijo Hermano pastor Dijo yo Dios me mandó Usted está bendecido Pero así Está bendecido Y vamos a ungir Su casa Dijo Y yo sé que aquí Hay lucha Y hay prueba Me dijo Yo no tengo lucha No tengo prueba Está loco Usted váyase Le dije Yo no necesito Que unja mi casa Mi casa está cubierta Con la sangre de Cristo Le dije Está inventando Amén Y yo ¿Sabe qué le dije Al brujo? Entonces ahí estás mal Para que veas Que yo trabajo Por amor a Dios Le digo yo Mira mi carro Que me dio Dios En cambio Vos que cobras Ni carro tenés Le dije Entonces hermano Dice El llamamiento Lo hace Dios ¿De qué manera? Porque Dios Sabe que tu corazón Está dispuesto A servir a papá Dios Si hermanos A veces hermano Yo le digo a la hermana Hermana Una vez hermana Usted porque no trae Su biblia Es que yo no puedo Leer pastor Me dijo Que raro Le dije yo Pero para su celular Táctil Si lo puede usar Una hermana Yo me fui a traer Cerdos Hermano En Cajolá La hermana Ya con canitas Blancas Y ahí estaba Con su celular Así miren Y aunque no tenía Dientes Si Y pudo manejar Su celular Pero no puede leer La palabra de Dios Que es lo más triste Entonces hermano Dice la palabra Del Señor No temas Delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Cuando Dios Te llama No tengas temor Porque en el llamamiento Está la cobertura De Dios Cuando Dios Te llama Y pone en ti Un liderazgo Que pasa hoy en día Hermano En las iglesias Les hablo A los que estamos Acá en San Juan No quieren aceptar No quieren aceptar Un liderazgo Cuando se le pone En la iglesia Hermana Quiere ser líder Yo no puedo No hermano Hermana Usted Ay yo no puedo Dice hermano Pero para pelear Si son buenos Porque llegan Ahí con uno Hermano Pastor Mire que su miembro Está peleando Mire que aquí Está haciendo relajo Dice si pueden Pero para servir a Dios No quieren Pero hermano Dice la palabra Del Señor No tema delante De ellos De ahora en adelante Quita el temor Que hay en ti Tú diga En tu corazón Señor Si eso es lo que Tú quieres que haga Lo voy a hacer Señor Si quieres que trabaje En tu obra Voy a trabajar Señor Si tú quieres Que yo sirva Señor Yo voy a servir Pero cuando el llamamiento Es de parte de Dios Dios no te va a dejar En paz Hasta que cumplas Tu misión Y yo era feliz En mi trabajo Venía Me iba Y trabajaba Y yo decía que no Pero me llegó Una enfermedad De mi estómago Iba con el doctor Usted no tiene nada Está bien Voy a sacar Una endoscopía Es como una pastilla Que usted toma Y lo traga Pero ahí está La computadora Viendo todo En su estómago Sale ahí Mire está bien Mire está bien Usted no tiene nada El doctor me decía No tiene nada Pero yo sentía El dolor Yo me mordía Los dientes Pero antes Pero antes de todo Mi mamá No aguanto Es llamado Es llamado de Dios Mi hijo Serví a Dios Te va a sanar Me decía mi mamá Y hasta que serví a Dios Hermano Me sané Para la gloria de Dios Pero somos sin vergüenza Pero somos sin vergüenzas Hermano Ya Dios me sanó De verdad Y yo dije Voy a ir a buscar a Dios En mi promesa Dios me sanó Y ya nunca más Me acerqué a la iglesia 15 días Sí 15 días No Una semana Sí Una semana No Un mes Sí Una semana No Y así me quedé Y Dios decía Vas a ser mi siervo El pastorado es tuyo Y yo decía Yo no quiero ser pastor Ay Dios Problema con los hermanos Y el hermano Julio Elías Que en paz descanse Tuvimos una campaña En San Francisco La Unión Y solo me invitaron No prediqué Yo me fui Y el señor hermano Me hablaba Dijo René Dijo ¿Y quién será el René? Decía yo Viendo el otro lado Y el hermano Cuando es usado por Dios Directo Te señalan No te inventa Y dijo René dice Dios Me dijo Ya el hacha Está puesta Al árbol Que no da fruto Me dijo Dice Dios Tienes un ministerio Úsalo Porque Dios Así lo ha querido Y si no Hay de ti Medio ¿Y qué creen? ¿Que dije sí o no? Ay Dios ¿Qué creen? ¿Dije sí o no? Sí hermano Pero somos sinvergüenzas Todavía Ahora sí señor Te voy a servir Y de ahí los hermanos Y él es pastor Es un niño joven Todavía le van a creer Ustedes Un hermano Se levantó fuerte Si mi pastor No tiene canas Como yo tengo Canas A ese pastor No lo respeto Me dijo Santo Dios Dije señor Te prometí Te voy a servir Pero tu pueblo No coopera señor Dios me diste El llamamiento Si tengo una misión Pero que voy a hacer Señor Mejor No, 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 no Y me hice para atrás Pero como te vuelvo A repetir Si eres llamado Por Dios Vas a cumplir La misión Hasta lo imposible Porque me vino Lucha Me vino Prueba Me vino Lucha Me vino Prueba Me vino Lucha Me vino Prueba Pérdidas Críticas Señalamientos Y todo Y yo decía Señor ¿Qué voy a hacer? Y Dios me dice Cíñete tus lomos Sírveme Que yo te voy a levantar No importa lo que la gente diga Lo importante es lo que yo he puesto en ti Sírveme Porque yo estoy contigo Y yo me levanté Para servir a Dios Y hoy te puedo decir Que tomé la mejor elección Servir a mi Padre Que está allá en los cielos Porque nunca me ha abandonado Nunca me ha dejado Podrán dejarme los que me rodean Pero jamás me va a abandonar El que me ha llamado Si la gente no cree en ti Si te abandonan Los que un día te rodearon Diles no importa Pueden irse Porque mi Padre está conmigo Si no me apoyan Que no me apoyan Pero mi apoyo Viene del cielo Dios es fiel Llamamiento Y misión Hermano Cuando Dios va a empezar A usarte en algo No solo vas a prosperar Espiritualmente Sino vas a prosperar Materialmente Si le sirves bien a Dios Entonces me metí de lleno A servirle al Señor Y yo decía Señor Y de verdad Pastor vigilia Pastor sacaba Tres vigilias por semana Y cuando sacábamos Tres vigilias por semana Que decía la gente Y ustedes creen Que este hacer vigilia Va a robar Sale me decía Aló Y cuando hermano Después ya no íbamos A las vigilias Tres veces por semana Bueno nos íbamos Digamos a ayunar En la orilla del mar O en un monte Y que decía la gente Y ustedes creen Que estos a ayunar Van Estos a hacer brujería Van Dijeron Y empezó Dios A bendecirnos Materialmente Espiritualmente Materialmente Y espiritualmente Después la gente Decía Y usted cree Que esos están Bendecidos Es en la carne Hecha ahí Polvo blanco Ese vende Cocaína Es narcotraficante Dijeron Y para ajustar Hermano Gracias a Dios Tenemos iglesia En Almolonga Y subimos Todos los jueves Al cerro quemado Para la gloria de Dios Y que dijo la gente Y ustedes creen Que ese va Al ayuno Allá en el cerro quemado Él va allá En el cerro quemado Con Juan Solo hermano Le llevará Un pedazo de carne Y lo trae Y lo tira En su chiquero Y se convierte En coche Dijeron No importa Solo cree Solo cree en Dios Porque Él es fiel ¿Cuántos creen Que Dios es fiel? Él es bueno Con nosotros En todo ministerio Hay críticas Hay burlas Hay desprecios No importa No importa Que es mejor Que la gente Te aplauda Que la gente Te exalte O lo mejor Va a ser Que un día Dios Te va a aprobar La gente Te podrá decir Adelante Ánimo Felicidades Pero esa misma Gente va a decir Ojalá que se termine Su ministerio Ojalá que no pueda Ojalá que se quemen Esos aparatos Eso sí Dice la gente Pero lo que me va a gustar Un día Y me voy a gozar Es cuando Dios Diga tu nombre Está en el libro De la vida Sobre poco Me fuiste fiel Sobre mucho Te voy a poner Entra en el gozo De tu Señor Eso va a ser Mi alegría Hermano y hermana Aunque aquí En esta tierra No hay reconocimiento Para tu vida Pero hay allá arriba Hay alguien Que reconoce Tu trabajo Hay alguien Que ve lo que tú Haces en secreto Y en público Te va a recompensar Dios le dio El llamamiento A Jeremías Y él cumplió Su misión Les pregunto Cuántos quieren cumplir La misión De parte de Dios Solo pocas manos Veo levantado Cuántos quieren cumplir Su misión Delante de Dios Deja tu mano Así levantada Y dile Señor Aunque me critiquen Te seguiré Aunque haya lucha Te seguiré Aunque no crean En mí Te seguiré Aunque se burlen De mí Te seguiré Porque yo sé Que la misión Que me has dado Es grande No es pequeño Yo sé Que el llamamiento Que me has dado Es grande No pequeño Porque yo no vine Porque yo no vine A esta tierra Para honrar A un hombre Ni a honrar A una mujer Yo vine A esta tierra Para honrar Al Rey De reyes Y Señor De señores Cuánto le dan palma A aquel Dios Que es bueno Con nosotros Él es bueno Con nosotros Pónganse de pie Un momento Cierra un momento Tus ojos En la presencia De Dios Pastores Que me duele Cuando me burlan Si duele Pero la fuerza Viene de Dios Para tu vida Levanta tu mano Y dile Señor Fortaléceme Muchos necesitan Fuerza De parte de Dios Yo lo puedo sentir En tu ministerio El enemigo Te ha debilitado Y has querido Retroceder Pero no Avanza Porque mayor Es el que te ha llamado Ay, 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 ay Aunque tu problema Sea como Goliat Un día Goliat se levantó Y llegó al campamento De Israel A retar Al pueblo De Dios Y le dijo Si hay algún valiente Aquí Que pelee Conmigo Venga Y yo pelearé Con él Pero a Goliat Se le olvidó Que ahí había Un David Ungido De la presencia De Dios Y David Corrió Y salió A la batalla Y dijo Tú vienes Contra mí Con espada Y jabalina Pero yo vengo Hoy Con su santo Espíritu Y ese espíritu Está en medio De nosotros Si tú lo quieres Recíbalo Recíbalo No importa Los gigantes Los Goliat Que se levantan En contra de ti Sabiendo Que eres Un David Ungido De parte De Dios Dios Levantará Tu cabeza Y no andarás En derrota Nada más Dios Te levanta La promesa Que un día Hiciste Fue a Dios No la gente A veces Es bonito Cantar Batalla No es batalla Si no viene Lucha y prueba Si hay Calumnia Batalla No es batalla Pero decimos Con Jesús Ganaremos La batalla Porque detienes Tu ministerio A causa De la voz De la gente Que se deja Usar Por el enemigo Pon tu oído A la voz De Dios Que te dice No te dejaré No te desampararé Muchos Dios Tiene Grandes Triunfos Para su vida Pero a través Del desánimo A través Que la tormenta Ha llegado Han cambiado La dirección De su mirada Pusieron más Su mirada En la lucha Pusieron su mirada En la prueba Y el día de hoy Solo se lamentan Pero ya no Vivas de lamentos Sino vive De la presencia De Dios Dios Dele fuerza A cada ministerio Señor Que está en esta noche Porque al buen Árbol Al buen fruto Van a pedrear Siempre Pero denos Fuerza Para seguir Hacia adelante Oh Dios Ayúdanos Aferrarnos De tu mano Porque sin ti Nada podemos hacer Bendice Señor A los que estuvieron Presentes A los que necesitan Fuerza De lo alto